Aquí creamos los éxitos DJR Chido, 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 ch Mucha atención, vasco chicle, pego duro, tengo chavas de a montón Fumo en pipa, viajo en bici y a los lanzas doy cortón Tomo tequis, doy protina y me bailo en rocajón Si mis cuates tienen broncas yo soy referente box Chido, 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 chon Aquí les muestro gandalla, muy bueno palpacilón Chido, 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 chon Si usted quiere conocerme póngame mucha atención Voy al cine, voy al teatro, tengo primo luchador Fumo en pipa, viajo en bici, a los tranzas doy cordón Doy consejos, doy saludos y esquinazo al comprador Hago rifas, hago tantas, pero nunca soy fiador Hago rifas, hago tantas, pero nunca soy fiador Me prometiste un besito y otros más que yo quisiera Me juraste que algún día tú serías para mí Me dijiste que serías todo lo que yo he soñado Pero tendría que casarme y esto yo te respondí No le hace que le aunque, acabo que con que No le hace que con que, acabo que le aunque No le hace que le aunque Acabo que con que, acabo que ya, ya, ya Me prometiste un besito y otros más que yo quisiera Me juraste que algún día tú serías para mí Me dijiste que serías todo lo que yo he soñado Pero tendría que casarme y esto yo te respondí No le hace que le aunque, acabo que con que No le hace que con que, acabo que le aunque No le hace que le aunque, acabo que con que No le hace que con que, acabo que ya, ya, ya No le hace que le aunque No le hace que con que, acabo que le aunque No le hace que le aunque, acabo que con que No le hace que con que, acabo que ya, ya, ya Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, porque Juana tiene juanetes Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, porque Juana tiene juanetes Yo no bailo con Juana, 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 porque Juana tiene juanetes Ay no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, porque Juana tiene juanetes Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, porque Juana tiene juanetes Yo no bailo con Juana, 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 yo no bailo con Porque Juana tiene juanetes Cuando cruza la calle, Juanita da de brinquito Porque todas las piedritas le molestan los gallitos Yo no bailo con Juana, porque Juana tiene juanetes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo una nena que a mí me quiere porque le gusto como yo soy Me sigue a Huautla, me sigue a Puebla y a Catemaco por puro amor Es muy graciosa, joven y rica y es muy bonita como mujer Pero las prendas que la decoran todito el mundo las puede ver De Kenchón Esos ojos que miran bonito De Kenchón Esas manos que a mí me acarician De Kenchón Los piecitos que bailan mi ritmo De Kenchón Los detalles que me gustan más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De Kenchón De Kenchón Esos ojos que miran bonito De Kenchón Esas manos que a mí me acarician De Kenchón De Kenchón Los quesitos que bailan mi ritmo De Kenchón Los detalles que me gustan más Los detalles que me gustan más Tez Ella hubiera querido tener el color de las alas de las mariposas Adoraba el color tan hermoso que tienen las alas de las mariposas Ella hubiera querido tener el color de las alas de las mariposas Adoraba el color tan hermoso que tienen las alas de las mariposas Más como su mamá, era una víbora, era una víbora, era una víbora Ella tuvo que ser la víborita, la víborita, la víborita Ella hubiera querido sentir esa fuerza que tienen las alas del águila Admiraba la fuerza tan grande cuando alzaba el vuelo las alas del águila Ella hubiera querido sentir esa fuerza que tienen las alas del águila Admiraba la fuerza tan grande cuando alzaba el vuelo las alas del águila Más como su mamá, era una víbora, era una víbora, era una víbora Ella tuvo que ser la víborita, la víborita, la víborita Más como su mamá, era una víbora, era una víbora, era una víbora Ella tuvo que ser la víborita, la víborita, la víborita Más como su mamá, era una víbora, era una víbora Hay una chica muy linda que viene pa'l carnaval Es una nena chilanga que está como quiere estar Desempeñar en mi traje porque le quiero cantar Y el rollo que pienso echarle, ya me unen las de acá Don's game, mami Tú dirás lo que hay que hacer Don's game, mami Mira que te quiero ver Don's game, mami Eres algo sin igual Don's game, mami Para mí eres especial Esa chamaca tan chula baila muy bien rock and roll La rumba, el mere, que tenga el seis por ocho y el son Desempeñaré mi traje porque le voy a cantar Y el rollo que pienso echarle, ya me unen las de acá Don's game, mami Tú dirás lo que hay que hacer Don's game, mami Mira que te quiero ver Don's game, mami Eres algo sin igual Don's game, mami Para mí eres especial Don's game, mami Tú dirás lo que hay que hacer Don's game, mami Mira que te quiero ver Don's game, mami Eres algo sin igual Don's game, mami Para mí eres especial Don's game, mami irgendwann Quально Lo que quieras Quítame 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 Macorina Pon 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 Macorina 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 Ven y pon Macorina Ponme la mano aquí Pon, pon, ponme la mano aquí Pon, pon, ponme la mano aquí Macorina, pon, 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 ponme la mano aquí 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 La mejor música La mejor música Que vienes de otro planeta solo para vigilarnos Uy que miedo, mira como estoy temblando Y que vienen en platillos a más de cuatro a llevarnos Uy que miedo, mira como estoy temblando Que el dólar va para arriba y el peso sigue bajando Uy que miedo, mira como estoy temblando La cana estaba para arriba ni peligro que bajando Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy 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 que miedo, mira como tiemblo de bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, mira como tiemblo de bailar casi no puedo El sol ya se va acercando nada más para quemarnos Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy que miedo, mira como estoy temblando Y ya no habrá más diluvios que vengan para salvarnos Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo Mira como tiemblo de bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo Mira como tiemblo de bailar casi no puedo Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo chapatitos? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo esas cositas? ¿Quién pompo? ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo vestidito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo cochecito? ¿Quién pompo? 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 Quen pompo, quen pompo, quen pompo vestidito, quen pompo Quen pompo, quen pompo, quen pompo cochecito, quen pompo Quen pompo, quen pompo, quen pompo chapatitos, quen pompo Quen pompo, quen pompo, quen pompo esas cositas, quen pompo ¿Quién pompo? ¡Éxitos! Salta, que salta, y que salta Y solo se acaba ensartando ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo salta y se ensarta Si el sapo salta y se ensarta La culpa no es del estaca ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo salta y se ensarta Si el sapo salta y se ensarta La culpa no es del estaca Taca, taca, que taca y taca La culpa no es del estaca Taca, taca, que taca y taca Si el sapo salta y se ensarta Taca, taca, que taca y taca La culpa no es del estaca Taca, taca, que taca y taca Si el sapo salta y se ensarta Ahora les voy a contar ¿Cómo es que el sapo se mata? El solitón sin querer Un día salta y se ensarta Nunca deja de saltar Pasa la vida saltando Salta, que salta y que salta Y solo se acaba ensartando ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo salta y se ensarta Si el sapo salta y se ensarta La culpa no es del estaca Si el sapo salta y se ensarta Si el sapo salta y se ensarta La culpa no es del estaca Taca, taca, que taca y taca La culpa no es del estaca Taca, taca, que taca y taca Si el sapo salta y se ensarta Taca, taca, que taca y taca La culpa no es del estaca Taca, taca, que taca y taca Si el sapo salta y se ensarta Taca, taca, que taca y taca La culpa no es del estaca Taca, taca, que taca y taca Si el sapo salta y se ensalta Taca, taca, que taca y taca La culpa no es del estaca Taca, taca, que taca y taca Si el sapo salta y se ensalta ¡Suscríbete! La legrita llamaba a su mamá La legrita llamaba a su mamá La legrita llamaba a su mamá Y así le decía Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Avísale a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Me arropo pie y cabeza Y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Avísale a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Me arropo pie y cabeza Y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Avísale a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Me arropo pie y cabeza Y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Hay un restaurantito Que con milonas Tacos de picadillo Y barbacoa Hay tortas de aguacate Y de jamón Y sin faltar la media Con su limón Pa' gente de la talla De Tacubaya También de Buena Fe De La Merced Pa' gente de altura La de Tacuba Y de La Lagunilla ¡Qué maravilla! Y una mesera Que se pasea Y se menea Y al taco le da sabor Hay chilaquiles Hay sopes Pozole Que gustan señores Estoy pa' servir a usted Hay un restaurantito Que con milonas Tacos de picadillo Y barbacoa Hay tortas de aguacate Y de jamón Y sin faltar la birria Con su limón Pa' gente de colmillos De Peralvillo Pa' gente de apetito Los de Tepito De muy buena garganta De Tlanepanta Y de muy buen antojo De La Bundojo De una mesera Que se pasea Que se pasea Y se menea Y al taco le da sabor Hay chilaquiles Hay sopes Pozole Que gustan señores Estoy pa' servir a usted Y una mesera Que se pasea Que se pasea Y se menea Y al taco le da sabor Al chilaquiles Al chilaquiles Al tope La nena con la nena Los nene con los nene La nena con la nena Los nene con los nene La nena con la nena Los nene con los nene La nena con la nena Yo pienso bailar mucho al ritmo y con Candela Con Olga, con Martita, con Luisa y con Elena Por eso yo he pensado que en esta noche es buena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso mami dice que en esta noche es buena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Poniendo de solo éxitos Catalina le pegó Catalina le pegó Catalina le pegó Catalina le pegó Porque desobedecía Catalina le pegó Alejandro es un chiquillo muy travieso Alejandro es un chiquillo muy travieso que hace enojar a mamita, a su papito, a sus hermanos y también a Catalina Catalina por su parte es una prima de Alejandro que tiene muy mal carácter para nada sea comida Es por eso que... Catalina le pegó Es por eso que... Catalina le pegó Catalina le pegó Catalina le pegó, Catalina le pegó, porque desobedecía Catalina le pegó, porque desobedecía Catalina le pegó Cuando sale de la escuela se pone a cazar insectos entre moscas, mariposas, alacranes y una que otra lagartija Que no son precisamente para hacer experimentos sino para hacerle bromas a su prima Catalina Y es por eso que Catalina le pegó Y es por eso que Catalina le pegó D.J.R. D.J.R. D.J.R.